Hola, una vez más en Intervención le saluda Paola Antonio. Hoy vamos a hablar de la soltería. Como en mi caso, algunos de nosotros estamos actualmente solteros. A ver, a ver. Check, check, check. ¿Será que nuestra lista de exigencias está demasiado extensa? Bien sea por decisión propia o porque no hemos hallado a la persona con la cual podemos complementarnos, ese estado es temporal, pero puede convertirse en un tiempo de bendición o de pesar, según la perspectiva con la que se mide. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 7, versículo 34, que el soltero debe ocuparse de las cosas del Señor. Es decir, la soltería es un tiempo para edificar un buen carácter y desarrollar una relación de dependencia en Dios. Tú que estás soltero, soltera, aprovecha este tiempo para prepararte académicamente, para desarrollar nuevos proyectos, para viajar o sencillamente para aprender a hacer algo que te guste. Y hay una nota importante dentro de todo esto. Aprende a escoger bien quiénes son tus amistades, cuáles son las personas que te rodean en este tiempo, que aparentemente es de tanta dificultad y tanto dolor de cabeza para muchos. Aprende a escoger personas que te sumen y no que te resten. Este tiempo se convertirá en amargura y un lugar donde se drenan tus energías si no estás rodeado de las personas apropiadas. Evita que esto suceda y atrévete a disfrutar plenamente de este regalo que Dios te ha hecho en este momento. Recuerda que vivir cada una de las etapas que nos corresponden nos hacen personas, seres humanos, más estables. Y además, algo muy, muy importante, que el ser soltero es un estatus, no una conducción. Bendiciones. Bendiciones.